¡Hola! ¡Ah, qué dijeron! Ya no hay Insta Live, pero sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Oigan, chavos, en lo que se van conectando... Voy a abrir esto un poquito y voy a cerrar esta puertecita, porque luego a mis gordos les da por interrumpir. ¡Y te colaste! ¡Te colaste, vela! ¿Por qué, güey? Si esto es entre mis followers y yo, tú por... ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Hola Insta Live! ¡Hola! ¡Uy, qué hermosa eres! Bueno, regresando a lo que teníamos que decir. Hola a todos los que se están conectando. Este... Ya, ya, ahí van, ahí van. Perdón, ¿estoy terminando de grabar? Porque sí, señores. En domingo también se graba, también se trabaja. Estoy muy cansada. Acabamos de terminar de grabar unas cositas que no les puedo decir, pero estábamos grabando, que es lo importante, en un bonito domingo. Perdón por mi peinado de señora de Polanco, sin insultar a las señoras de Polanco, que son divinas y hermosas. Güey, es que explíquenme este pelo de... ¿Cómo se llama? De Buki ochentero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? No inventé. Pero bueno, en fin. Lo que les quería decir es que... Este... La semana pasada no pude hacer Insta Live. Sí me agarraron bien ocupadita y andaba yo como loca planeando unas cosas para los que me siguen. Bien, ya saben que hace una semana empecé un proyecto nuevo, muy padre, muy bonito, que ya también después les platicaré de eso. Y estamos muy contentos, estamos muy cansados. Estoy viendo todo lo que escriben porque luego ya no lo puedo ver, hombre. Me pierdo todo el chisme y sus comentarios y demás. Pero estamos... Alberto... Hola a todos. Estamos en un proyecto bien padre. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Estoy... Estoy atacada de risa. De hecho, estoy cansada de reírme tanto con mis compañeros fuera de set, que son maravillosos, que son seres humanos hermosos. Y que les mando muchos besos, muchos abrazos. Y ya los extraño y ya mañana los vuelvo a ver. Y así consecutivamente durante muchos días porque de mí no se libran. El punto es... El punto es a lo que yo quería llegar hoy. Es que no sé qué hacer con este pelo. ¡Ven, ven nomás! ¡Ven nomás, güey! Explíquenme qué hago yo con ese flecón. ¿Qué es de este pelo? Entonces no... No... No me acomodo. Bueno. Ay, ya. Vale madre. Recuerden mi Instagram pasado de hace dos semanas de... Vale madre como te veas. Estoy cansada. Estoy muy cansada. Pero bueno, me tengo que ir corriendo. Este... Y... No, no puedo evitar leer sus comentarios. Los amo tanto. Me tengo que ir corriendo a una reunión ahorita terminando de... De grabar estas cosas. Así es que no tengo un tema como tal que contarles. Pero la semana pasada no les pude hacer Instagram. Y me sentí muy culpable. La neta. Y... Quería platicarles esta semana de algo más lindo. Pero como estaba en el proyecto. Pues no hay mucho que contar. Más que trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y trabajo y trabajo. Que luego van a disfrutar... Que luego van a disfrutar ustedes. Tengo un día malo de pelo. ¿Cómo se llama eso en inglés? Bad day hair. No sé cómo chingado se dice. Pero qué... Este pelo no me va a dejar hacer un Insta... Un Insta Live. Bueno. A lo que íbamos. Antes de irme corriendo a mi evento. Este... Nada. Lo que les quería decir este... Este bonito domingo. Es que por ahí sí me pasó algo en la semana. En donde me dio mucha curiosidad. No entraré en detalles. No diré nombres. Por no afectar a terceros. Pero... Lo que les quería decir es que nunca... Nunca... Nunca se vuelvan víctimas de una situación. Ni de una persona. Creo que... Lo puse en Twitter. Somos responsables de nuestras propias decisiones. De nuestros propios estilos de vida. Y lo que vamos decidiendo día con día. Como para después hacernos las víctimas. Y culpar a alguien por lo que te está pasando. O por lo que te llegue a doler. Sea el ego. Sea la vanidad. Sea la soberbia. Etcétera, etcétera. No sé qué te duela. Pero... Si ustedes hacen algo durante el día. Si ustedes hacen algo en la vida. Si ustedes afectan a terceras personas y demás. Después... Nos estén quejando en la vida. Porque les pasan cosas. O porque se sintieron ofendidos y demás. Porque pues... Tú fuiste el que decidió esto. Tú fuiste el que lo creó. Y... Y eres responsable de tu propio destino. Creo que todos nosotros escogemos nuestro destino. Con nuestras acciones. Con nuestras respuestas. Con nuestras palabras. Como para después de estarle achacando a alguien más la responsabilidad. O sea... Ya suficiente es con decir que tú lo escogiste como para después culpar a alguien más. Creo que las víctimas en este mundo no funcionan. Sí, a veces nos pasan cosas y nos sentimos muy mal. Y nos sentimos un poco victimizados. De decir... Güey, pero yo no tuve la culpa. Pero... Pero pues ¿por qué me pasó a mí? Etcétera, etcétera. Está bien. Súfrelo. Llóralo. Abraza el dolor un ratito. Y después déjalo ir. Y suéltalo. Y entiende que absolutamente nadie es culpable de lo que te pase a ti en tu vida. En tu destino. Bueno, no eres una víctima. No estás sufriendo de más. Tú eres responsable de tu propia felicidad. De tus propias decisiones. De lo que te valoras como persona. De lo que quieres en tu vida. Solamente tú tienes el poder de cambiar las cosas y decir... Bueno, yo hice esto. Entonces quiero esto. Y por eso voy a luchar por esto otro. ¿Por qué me ponen panzas de embarazadas? Me están cortando la inspiración. De por sí no estoy inspirada. No estoy embarazada. Es un cojín. Eso. Miren mi abdomen plano. No hay bebé aquí todavía. Bendito Dios. Y no imagínense. Bueno, ¿qué? Me cortaron la inspiración. El punto es que no se victimicen, señores. Háganse responsable de lo que deciden. De lo que quieren. De cómo lo hacen. De por qué lo hacen. No culpen a los demás de sus decisiones. No se hagan las víctimas. No le falten el respeto a los demás. Que no les faltaron el respeto en su momento a ustedes. Y abracen su dolor. Y sientan lo que sientan. Pues ni modo. Así lo decidiste. Así fue. Ahora esté responsable. Y sé feliz con lo que tienes. Que al final siempre todos somos felices con lo que tenemos. Y no culpes a nadie. Y ama mucho. Y sé feliz. Porque no es momento de estar como... ...mandando indirectas o cosas de algo que ya fue. Entonces, si te pasa algo feo en tu vida... ...abrázalo. Siéntelo. Vívelo. Gózalo. Porque después extraña un poquito ahí como que el dolor. Yo tengo ganas de ponerme una guarapeta y... ...cantar canciones como de, no sé... ...de... ...estoy dormida. Quítala del barrio, Jenny Rivara. Yo qué sé. Y sentir el dolor. Y sufrirlo muchísimo. Para ahorita, la verdad, no me duele nada. Gracias a Dios. Pero cuando me duela, lo sufriré. Pero entonces haz lo tuyo y quédatelo tú. Y no estés culpando a los demás. Y si alguien más te empieza a culpar a ti de una consecuencia, una decisión... ...una decisión, tampoco te sientas mal. Son sus cosas, son sus vidas. Déjalos ir. Déjalos que fluyan. Mándales mucha energía, mucha paz, mucho amor. Señor, haz lo propio. Haz lo que tú tienes que hacer en tu vida por ti mismo y para ti mismo. Lo demás ya no está en tus manos. Lo demás es extra. Así es que no jodan a la gente. No jodan al prójimo. Pónganse a hacer algo. No sé, vean televisión. Escriban un libro. Hagan ejercicio. Coman sano. Yo qué sé. Pero pónganse a hacer algo para que sus mentes estén ocupadas. Y no estén jodiendo a alguien más. Porque tienen una vida. Y si alguien más los está jodiendo, señores, déjenlos ir. No pasa nada. Dejen que fluya. Ustedes enfóquense en lo suyo y no hagan caso de absolutamente nada. Hagan caso omiso de la gente que se va ofendiendo por la vida, por los distintos caminos. Así es que sean felices. No jodan al prójimo. Y los que estén siendo jodidos por un prójimo, no se dejen joder, por favor. Tienen una vida bien bonita, bien importante, como para estar preocupados por lo que alguien más dice. Decía por ahí... ¿Quién me decía? Mi mamá. Me decía, no vayas en la vida recogiendo la mierda de los demás porque no eres bote de basura. ¡Bum! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Hoy ando muy mal hablada. Perdón mi francés. Hoy sí. Hoy sí me dejé ir con todo. Disculpenme. Es el cansancio. Son las grabaciones. Ando bien agotada. No, la verdad no. No, pero pues es que no todo es amor y buena onda y paz y yo soy un ser puro, elevado. No, tampoco. También tengo mis días, señores. También a veces estoy como... ¡Te voy a asesinar! Pero no asesino a nadie porque, pues, tengo moral. No sé por qué. No me ha animado. Pero les quería decir esto a todos los que de pronto se sienten como, güey, como que siento que todo mundo habla alrededor de mí. Y como que siento que me están echando la culpa por algo que no hice. Una, no te victimices. La otra, no jodas al prójimo. Y la tercera, no recojas su mierda porque no eres bote de basura, mi amor. Tú que me estás viendo del otro lado. Los amo. Así soy. Así lo digo al chile. ¿Cómo no? Porque ustedes lo quieren, lo necesitan. Luego buscaré un tema que ya sea un poquito más de paz y más de sensei y buena vibra. Espero que esto les haya ayudado. Les mando muchos besos, muchos abrazos a todos los que me están viendo y escribiendo. Los quiero muchísimo. Tengo hambre, no he comido, así es que voy a correr a mi bonita comida. Y aquí estoy para ustedes. El próximo domingo los veo y en la semana nos vemos con todas mis tonterías que siempre hago, que siempre intento mandarles videítos y mandarles buena vibra y demás. ¡Los amo con todo mi corazón! ¡Mua! ¡Adiós! No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo video.